Luis Abinader Corona es un empresario y político dominicano, nacido en Santo Domingo el 12 de julio de 1967. Es el actual presidente de la República Dominicana, tras ganar las elecciones presidenciales de 2020. Abinader es hijo del empresario y político José Rafael Abinader, quien fue presidente del Partido Reformista Social Cristiano en los años 80. Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Loyola, en Santo Domingo, y luego se graduó en Economía en la Universidad de Boston. Tras finalizar sus estudios, Abinader trabajó en el sector financiero en Estados Unidos, donde se desempeñó en diferentes empresas y bancos. En 1994 regresó a la República Dominicana para unirse a la empresa familiar, Abicorp, una compañía dedicada a la construcción y el desarrollo inmobiliario. En 2005, Abinader se involucró en la política y se unió al Partido Revolucionario Moderno, PRM. En 2015, fue el candidato del PRM a la presidencia, pero no logró ganar las elecciones. En las elecciones presidenciales de 2020, Abinader se presentó nuevamente como candidato del PRM y ganó en primera vuelta con más del 52% de los votos, convirtiéndose en el presidente electo de la República Dominicana. El 16 de agosto de 2020, Luis Abinader tomó posesión como presidente de la República Dominicana en medio de la pandemia del COVID-19 y ha enfocado su gobierno en la recuperación económica del país y la lucha contra la corrupción. También ha implementado medidas para mejorar la seguridad ciudadana y el acceso a la educación y la salud.